Y el Oscar es para Palomitas Berman esta mañana en Venga la Alegría. Y por eso tenemos tres diferentes ingredientes, mi compa. Tres sabores distintos y vamos a darle esta receta. ¿Te parece? Me parece perfecto, compañero. Los ingredientes van a aparecer en su pantalla para que esté muy trucha y los anote y haga esta delicia de palomita. Primero, señora importante, mi Tania, vamos a comenzar con la fórmula clásica de palomitas del sabor de los sueños. Bandita, ¿les vamos a hacer prender la estufa? ¡No! Por supuesto que no. Y ahí vamos a darle primero palomitas de microondas, pero de una forma muy, muy, muy especial. Y vamos a comenzar de este lado, mi Tania, ¿te parece? Vamos a agregar a un bowl que ya tiene el tercio de la cantidad de maíz palomero que viene en la receta. Ya está acá. Perfecto. Nos espera. Además de eso, ya agregamos una cucharada de mantequilla. Después, señora, va a agregar aproximadamente dos cucharadas de aceite de 10. Solo dejar que esté una base, la base de grasita para lograr prender y que ese maíz palomero empiece a sonar. ¿Te late? Me parece. Ahora, suficiente sal. Y después de esto es todo lo que necesito. Cuatro ingredientes cubrimos con este papel plástico que es súper necesario siempre en cocina. Si no lo tiene, puede también probar con un poquito o con un pedacito también de aluminio. No hay ningún problema, ¿va? El punto es dejar que empiecen a cocinarse y de esta manera los vamos a cubrir perfectamente, mi compa. Ahí vamos. Directamente viaje al microondas. Los dejo por acá. Y si no tiene el papel plástico que le decía, el clásico papel plástico, lo que vamos a hacer es cubrirlas con plato. ¿Va? Con un plato. Plato de cerámica. ¿Te late? Sí, porque el aluminio sí hace como un toquecín ahí raro, ¿no? Sí, exactamente. No, aluminio no. Aluminio no. El de plástico. Plato de cerámica. Tan sencillo como eso, mi compa. Sí, perfecto. Las vamos a dejar cinco minutos, cinco minutitos en el microondas. ¿Y qué va a pasar? Una escena de acción interesantísima porque va a empezar a sonar ta, 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 ta. ¿Estás de acuerdo? Me parece. Mucho cine. Y cuando se detenga, entonces en ese momento ya hay que sacarlas. Perfecto. Muy bien. Cuando dejen de detonar, ¿no? Las palomitas. Cuando se termine la escena de acción. Muy bien. De diez. Dejamos esto ahí, hacemos un poco de magia, familia. Y después vamos a tomar nuestro helado que esté perfectamente ya derretido y lo vamos a agregar chocolate fundido. Perfecto. De diez. Lo vamos a integrar súper, súper bien y vamos a tener una mezcla como esta. ¿Te parece, mi compa? A ver. Así va a estar, señora, en casa. Esta textura es la que va a tener el helado junto con el chocolate. Después de integrarlo muy, muy, muy bien. Y después, mira, de las de acá vamos a ver cómo empieza a agregarse el chocolatito. Además, mi Tania, también el helado de diez increíble. Ese tip del tenedor es mucho más práctico porque la cuchara como que... No va a soltar, exactamente. A un solo lugar, ¿no? Así las vamos a rayar muy bien. Y después, mi compa, un favor. ¿Me pasas la galleta que ya está perfectamente licuada? El segundo. La galleta de acá. Ese. Vamos a terminar nuestra personalidad de palomitas dulces, bandita. Ahí va. De diez agregamos todo este toque de galleta perfectamente licuada. De nada más, qué rico. Y después integramos perfectamente. Y las primeras palomitas ya están listas. Estas son unas palomitas dulces. Dulces. Ahora, segunda fórmula, mi compa, vamos directamente para acá. Estas son la fórmula clásica para cuando voy a vestir o disfrazar mis palomitas. Es decir, agregar su salsa, su chile, su limón. Perfecto. Después, si queremos transformarlas desde dentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar licuadora, mi compa, y a la licuadora vamos a agregar lo siguiente. Estas que voy a hacer ahora son unas palomitas muy fresas. A ver. Muy fresas y para eso voy a agregar primero la clásica flor de Jamaica que ya está deshidratada. Si está muy seca en casa, no necesitan meterla al microondas. Si todavía tiene un toquecito de humedad, la metemos un segundito al microondas y va a quedar perfecto. Y después de eso agregamos también sal de grano. Impresionante, súper rica, que es además mucho más saludable que la común. Y además de eso también solo cuesta un par de pesos más que la normal. Perfecto. De 10, agregamos esto y desde este momento, mi compa, vamos a agregar aceite. Ahora sí, mayor cantidad, como 6 o 7 cucharadas. ¿Te late? Perfecto. Y después de este paso fundamental, Tania Rincón le va a dar todo su sabor llevándola a la licuadora. Compa, my pleasure. ¿Te parece? Vamos a hacer un poco de magia porque hay tantas sorpresas que hay que compartirlas. Y lo hacemos de la de acá. Acá tenemos nuestro antes, tarantantan, y nuestro después. Este es el después. Esta es la textura que va a tomar nuestro aceite, mi compa. ¿Ya viste? Se ve increíble. Está de 10 y lo vamos a agregar directamente acá. Tenemos un tercio del maíz palomero. Viene para acá. Ve nada más. Qué rico, mi compa. Vamos a agregarlo y dejar más o menos que se cubra. Eso es todo lo que necesito hacer. Se cubre y después, punto importante, sal suficiente. Ay, 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 qué rico. Y ahora sí, nuevamente cubrimos, familia, con el papel, este plástico. O si no, también, como lo decía mi compa, muy bien, siempre atenta a todo plato. Con un plato de cerámica. Y este es el resultado. Tarantantan, desde el cielo se alcanza a ver. ¡Uy, buenísimo! Así van a quedar, señora. Así le van a quedar con la flor de jamaica. Ahora, el último detalle de esta receta es agregar ralladura de limón y ralladura de naranja. Vamos a dejar que quede todo este saborcito por encima. Ve qué rico, mi compa. Si quieres ir probando, usted le puede ir probando. Se puede, compa. No hay ningún problema. Claro que sí, pruébele, pruébele. Pero es como romper la tradición, compadrasmo. Esto siempre se hace hasta el final para ya llevármela. Y mira, después de esto vamos a integrar perfectamente y tenemos nuestras palomitas fresas. Y ahora, ¿qué les parece, familia? ¿Un poquito de jarabe tapatío? ¡Sí, señor! Vamos a hacer unas palomitas muy mexicanas. Mi compa ya me las dejó acá. Y a la licuadora, mi compa, con el otro vaso que tenemos del otro lado. Vamos a agregar chile de árbol. Y además de eso también tres chilitos anchos. De diez, directamente para acá. Un toquecito de ajo con un diente nada más. Salsa inglesa, su salsa inglesa directamente también. Limón y además de eso también el toque súper necesario siempre de aceite, familia. Muy importante agregar suficiente aceite y sal. Esta es la mexicana. Las palomitas prendidas, dependiendo de la personalidad, ahí lo dejamos. Esto se va directamente a la licuadora. Ya lo sabe. Y después vamos a tener un resultado como este, familia. Se alcanza a ver desde el cielo cómo está el tono de los chiles. Bueno, pues ahí nada más simplemente vamos a agregar suficiente. Vamos a integrar muy, muy, muy bien. Y por último, compa, ¿te parece si le ponemos un toquecito de sal y se va a ir directamente al microondas? Al micro igual. Para dejar que tengamos el sabor y esa explosión tan única de las palomitas en el microondas. Ahí está. Delicios. Y esto solamente sugiero que al final un toquecito de limón. Perfecto, compa, estoy lista. Pero para esto vamos a presentar hoy de forma distinta. Vamos a presentar en este momento las nominadas a Mejor Actriz Protagónica. Perfecto. Y las nominadas son... Tania Rincón por El Compa. Tania Rincón, lo importante no es caer sino levantarse. Tania Rincón por El Sabor de los Sueños. Y finalmente, Tania Rincón por Caballito de Palo. Y el Oscar es para El Momento de la Mañana. Y el Oscar es para El Sabor de los Sueños, Tania Rincón. ¡Sí! ¡Gané su mamá! ¡Gané su mamá! ¡Gané su mamá! Muy bien. Y de la banda de la ganada del Oscar le presentamos tres sabores distintos, tres personalidades diferentes para disfrutar por Azteca 7 la entrega del Oscar número 85 este domingo. Buenísimo, compa, estoy feliz. ¡87! ¡Un par de años, damas! Buenísima, compadre. Gracias, familia. ¡Felices guisos! ¡Pásenla bien!